Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor de ti El Salvador En el video anterior vimos que nos echamos una buena sopa de frijoles Pero ahorita llegamos ya a la segunda Esta aún necesita un poquito más, pero mira venite, te voy a enseñar esto ¿Pero qué? Vamos a hacer Si Saca de entera Diego Dale Que no se parta, que no se parta Que no se parta Si, que la saque entera Partida no Vamos a dejarla Como no es ella Mira pero Que rico Es que hoy si nos hemos dado gusto con todo lo que hemos encontrado acá Hicimos fresco y todavía vamos a comer pepas Pepas aquí es Esta semilla no va a traer usted Pepa y agua Mira como la dina le metió Ahí va la dina Mira Y sabe rico Vale dina saque la entera Saque la entera por favor Esta sería pecado que no se saque ¿Qué tal? Esta entera Esta entera Esta entera ¿Quieres probar? Sí Sí, yo voy a ver Yo las he probado No, como no Ya las he probado Sí, pero cuando venden las bolsas no así Recién sacadas Probálas así No, realmente no Dale ¿Le pinta esa vez? ¿Vos también? ¿Vos también? Ya se rompió Ah No mucho No mucho Una bechelle Pero mira con esto basta No hijo no ¿Esto no? Eso sí Sí Yo pensé que era la cascarita ¿Esa es más rico? Sí, pues están recién Recién asadas Lo que pasa es que la mayoría de gente que las vende ya las hornea Sí, ya no las hacen ¿Y ustedes los niños? ¿No? ¿No? Ya va a ser tiempo también de hacer Ator Ator de maíz No, ator de pepa Ah, sí Este se hace el ator A mí me encanta Rico es Nunca he probado el ator de pepa ¿Y yo? No No Rico es Este está bien Creo que es de mis favoritos Sí, es bien rico Este está bien quemadito Está bien Como que era un dedo de Ulisse Está bien quemada ¿Ves? Pero ahí está bien Y para adentro Tomamos fresco y comemos la semilla La semilla La verdad que le hicimos bastante Pues comimos la fruta en sí Sí, nos comimos Bueno, yo me comí Hicimos fresco Y todavía la semilla, mira O sea que tres comidas nos fuimos tres tiempos con un marañón Mira, y todo lo que encontramos aquí en la misma toma que Saltepeque Es la gran experiencia la que nos hemos echado la verdad Yo no esperaba pues que encontrábamos un montón de cosas y que íbamos a sacar hasta fresco de aquí Sí Porque si no nos deja mentir Geraldine Verá que usted había traído otra bebida para tomar Sí Ah, una bebida que a ustedes les gusta también Así típica salvadoreña Típica salvadoreña Cola champán Cola champán Eso habíamos traído Pero ya que se nos atraves Ya que se nos atraves Ya que se nos atraves Cuando empezaron esos marañones No podíamos dejar de perder la ocasión No, es mejor lo natural Sí Yo por hoy no me he operado porque es mejor lo natural No, miren la verdad que hemos disfrutado y ahorita lo que lo que ha pasado es que andamos un gran pinche sueño va bien Andamos bajo un grado Un café andamos buscando A ver está un café Ya vamos a ir a buscar café Vamos a ver Tal vez están Mira voy a cortar café Voy a cortar café Lo voy a tostar No, si aquí está el beneficio Al otro lado ¿Cómo se llama ese beneficio? Es el de Atapasco Atapasco Sí O lo vamos a ir Hey Monchito, a buscar un cafecito hombre Mira y es cierto que se come la ceniza Ah Es cierto que se come la ceniza Férate que yo nunca he comido ceniza Y es cierto que se come la ceniza ¿La ceniza? Ajá Fíjese que sirve para varias cosas Ajá, eso ajá Sí Porque, por ejemplo, para lavar esta olla, por ejemplo Sí Se ocupa la ceniza para quitarle el hollimba Que hace Y ahí se puede utilizar, sirve para cultivos Para curar la olla también Sí, para curar la olla Se le puede poner también a... Por ejemplo, cuando se hace los jocotes O los mangos de mierda, se le pone un poquito Queda más crocante Sí, queda así Crocante Si, queda así Crocante Así de que la ceniza No solamente es para el cepetillo No, pero se come Se come así de consumo De consumo Para el cepetillo Ajá Pero sí Siempre es bueno tener ceniza A los tamales pisquen, dije Al maíz Sí Ah, al maíz Sí Y para hacerlo pisquen Por el chantal y ceniza Ajá Para que el tamal se apisque La niña Paquita nos enseñó aquel gui Interesante Todo lo que uno se come, uno se cuenta No, mirá que acaban de hablar de un montón de bolas Que puede ser que curar la olla Fíjense que esta cocina Ya digo cocina va Pero la armamos Estas piedras las fuimos a traer de todos lados Y le cocino tres piedras Qué bonito Tres piedras Cocina tres piedras Tres piedras Este es un mazón Tres piedras En sucursal Un mazón Y si le ponemos el colocho a tres piedras Las vamos a poner como aquel cocina Cuando nos vayamos le echamos agua Para que no se vaya Nos voy a hacer un incendio Ajá Así que nosotros ya nos comimos las almendras Las, como se llama Las pepas Las pepas Solo nos falta un cafecito Un cafecito y un chapuzón Que ya no lo vamos a echar Así que Continúe con nosotros en este video reportaje Vámonos Recio No 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 Todo con una gran fila Y yo ya me marchito Jajajajajajajaj ¿Quiere una plantilla? Así que es como diría la Lina Ahí está el Pachito Pero que tirese Si no no tiene gracia la persona Sepe Venga, venga, juegue, juegue, juegue. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. El Salvador.